Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomoneda. Han llegado a las Apple Vision Pro una revolución igual o mejor o más impactante que los iPhone. Aquí fijaos, políticamente correctos que son, que parece que están aquí buceando, pero computación espacial. Aquí tienes, te la pones y ves, lo ves muchas cosas. A ver si sabéis. Fijaos, aquí tienes, lo tienes todo enfrente. Lo puedes usar todo con los ojos. Me parece espectacular. Esto es la 1.0, fijaos cuando lleguemos a la 10.0. El metaverso, en realidad, más que el metaverso, en realidad aumentada, o sea, un metaverso dentro del, como os diría yo, dentro del universo en el que vivimos. Bueno, pues esto es el bicho. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues de 3.500 dólares o 192 dólares durante 12 meses. O sea, vamos, 3.500 dólares, que tampoco es tanto. O sea, que no es una cosa exagerada, es una cosa bastante interesante y además puedes incluso mejorar el almacenamiento hasta un tera, que te cobran el tera 400 dólares, que me parece una pasta, pero bueno. Vale, hay gente ya usándolo por la calle. Esta película ya la hemos visto con las Google Glass de hace bastante años, pero fijaos, los primeros móviles y los iPods también giraron cuellos. El precedente son las Google Glass, que está muy bien, pero llegaron antes y no eran lo funcional que se necesitaba. El paso del tiempo nos traerá un cierto modo de comportarnos, pero chocan ciertos usos. Fijaos que van aquí conectados con esto. Con el tiempo, esto es la 1.0, siempre quedaos con la 1.0. Fijaos, siempre pensar en la 10. Dos anécdotas. Apple puso a la venta de sus primeros iPods en diciembre de 2016, lo compré el primer día y esa noche lo usé en el metro, camino de una cena de empresa. Noté demasiadas miradas. Iba en traje, pero no tan arrebatador. Bueno, miraban los iPods, miraban el dispositivo. Ahora ya es normal. Vale. El stick que somaba al cual Apple ya cercenó era demasiado cantarín. Hay mucha guasa desde entonces diciendo que parecían unos auriculares tradicionales con el cable cortado o un par de tampones. Bueno, está claro. Me tuve que acostumbrar a ellas hasta que el mundo se acostumbró a los iPods. Pues lógicamente. 2014, una empresa española del IBEX, un caballero portando Google Glass. Su acompañante nos explica que acaba de venir de California y que es una de las primeras personas en usarlo. Take a picture. Nos hace una foto que no he visto, pero me encantaría tener. Caras de póker y los hombres se marchan ante el silencio indiferente. El regreso de los Glass Hall. Fijaos, aquí hay gente por la calle haciendo chorra. Haciendo el gesto del bar en la calle. Claro que estás como moviendo. En realidad están proyectándote una pantalla en frente tuyo y tú con los dedos lo mueves. O sea que, hombre, y haces ejercicio. Enterrando el pectoral con el gimnasio. Conduciendo mientras sale. Spoiler, sale mal. Bueno, a ver, también es cierto que ya se ha dispista. Pero en el fondo, cuando te pongas unas gafas de estas dentro de un coche, te saldrá una coyuntura de coche. Y bloqueará el resto de funcionalidades. O sea, esto es 1.0. 1.0 le faltan muchas cosas. A 10.0 va a ser espectacular. Dos personas estarán andando en un restaurante. O sea, te chulo. Con sus gafas y el cable puesto. Hay escenas que llaman la atención. Dijeran cuellos de verdad. Para grabar la escena y enviárselo a la familia. La película ya la hemos visto. Con los iPods. Con los Google Glass. Reglas de etiqueta básica. Unas que a las Google Glass ni siquiera les dio tiempo a desarrollar porque murieron pronto. Las Google Glass fueron tan efímeras que no dien tiempo a nada. Pero ahora, aunque ha sido un precedente, es inevitable de recordar aquella primera unidad de gente. Google incluso publicó una lista de todas las conductas que se desaconsejaban. Glass Hall. Manual de etiqueta básica. Aquí tenemos. Fijaos. Estos vienen 10 años. La lista. Y aquí está. Pero esto, digamos que todo esto es como cuando llega Bitcoin. Cuando llegan criptomonedas, que es toda una lucha detrás. Y ahí es la fusión. Dice, si tienes sobre Glass, no pongas mala cara. Sea amable y explica lo que Glass hace y recuerda. Una demo rápida puede ser al final algo larga. Se explica las mismas reglas a Glass que a cámaras y teléfonos móviles en lugares que no se permite. Si te piden que te apagues el teléfono, apaga tus Glass. Aquí estaría un vídeo. Repugnacia y fascinación. Es como todo. Estás un poco alucinado. ¿Qué consecuencias sociales que iba a tener la normalización de este producto? ¿El proceso iba a ser duro de digerir? Pues sí, porque al final habrá gente que tenga. Si ya hay una diferencia entre que tiene un iPhone y no. Que sobre todo un iPhone de 1.500 o 2.000 dólares. Fijaos, cuando tengas una cámara, una Google Glass, o sea, una Apple Vision Pro de 5.000 dólares. Con una que sea de China cutre que te cueste 300. Aunque yo creo que al final valdrá bastante menos. Valdrá en torno a 2.000. Pero será la polla. Entonces, claro. Y se robarán. Seguramente se acabarán robando y tengas tu Google, tu Apple Vision Pro en Marruecos o algún sitio de estos. Pero bueno, esto ha hecho que empezar, ¿vale? Por parte es un fenómeno similar. La serie adopte usuarios especialmente perocleves a hacer visible su uso y dejar claro que el mundo que la están utilizando. Pues sí, es lógico. Pero yo también lo haría. A ver, porque si tú tuvieras una polla de 20 centímetros, pues hombre, o 25, diría. A ver, la sacarías a reducir cuando pudieras. Sobre todo si no tienes muchos más atributos. Pero si lo tienes, úsalo. Está claro. Ya no se suspende ver a alguien usando una tablet. Pero no es lo mismo si lo hace en un tren que al volante. Caminando por la calle mientras compra el pan. Aún los extranjeros va a costar digerirlos. Y va a llevar etiquetas. Bueno, sí. Pero esto va a ser súper útil. Y al final se va a llevar todo el mundo. Porque vas a ir por la calle y le vas a preguntar cómo ir a tal sitio. Y las gafas te lo van a proyectar en la calle dónde vas a ir. O sea, esto es un cambio brutal. Y estamos en la 1.0. En la 10.0, pues ya hemos visto muchas películas de realidad aumentada. De que con unas gafas ves una cosa y sin gafas ves otra totalmente distinta. Pues esta es la primera versión. O sea, que el futuro metaverso dentro del universo en el que estamos acaba de llegar. Y habrá los que estén enchufados y los que no. O sea, Apple Vision Pro acaba de hacer una nueva clase social. Los enchufados al metaverso frente a los que estamos fuera. Que de momento somos muchos. Pero con el tiempo te joderá estar fuera. En fin. Pues, ojito, que esto cambia la película. Fijaos que ha cambiado la película este año. O sea, llevábamos 15 años de Bitcoin. Y ahora tenemos los ETFs. Cambio en el escenario de Bitcoin. Y tenemos las Apple Vision Pro. Cambio en el escenario del metaverso. Metaverso. Imaginaos en el Bernabéu viendo el partido. Y con estas gafas. Con un aumentado toda la realidad sobre el campo. Donde tú pulsas en cada jugador y te salen las estadísticas. Donde pulsas y te sale un poco aumentado el jugador. Cómo juega, etcétera, etcétera. Puede ser la polla. Imaginaos las Apple Vision Pro. Combinado con una. Con un metaverso en el Santiago Bernabéu. Viendo un partido de la Champions. Puede ser la polla. Y entradas. Lógicamente entradas especiales para quien venga con esas gafas. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. Estrategias de 8 cursos. 99 euros. Un año. Validez. Pues todo este año. Y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com. Tus datos de contacto. Nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Y ahora vamos al vídeo principal.